Bueno gente, estoy aquí en el AVE ya, tengo una voz terrible, no me he duchado, tengo toda la pintura de Sobengar por debajo en el cuerpo. Y bueno, pues ahora salimos desde Málaga y vamos a Madrid. Me llegaré allí, me ducharé y me iré al concierto, a la prueba de sonido, que es a las 5 de la tarde. Ahora mismo son las 11, no he dormido nada, he dormido una hora en una cama y una hora en un coche y vamos allá, vamos allá hombre, rock and roll, joder. Bien, hemos sincronizado el audio. ¡Buenas! A ver, os pongo en contexto rápidamente. Como habéis visto estaba muy muy cansado, si no tenéis por qué pues tenéis que ver el vídeo, la primera parte de este vlog, o sea, si no, no tiene ningún sentido. Y acababa de venir del Acordes, había tocado a las 6 de la mañana, había dormido 2 horas y en transporte prácticamente todo el tiempo. Y había cogido el tren para irme desde Sevilla a Madrid a tocar en el Granito Rock junto a Turisa. Estuve en el AVE yendo a toda leche, cansadísimo, tratando de dormir lo que pudiese y después pues fui a casa y ocurrió esto. Bueno chavales, he llegado a Laguna Madrid, he cogido el metro, he ido a casa, me he duchado, he cogido suministros y nada, nos vamos a la prueba de sonido del puto Granito. Aquí estamos chavales, estamos en el jodido Granito Rock en Villalba. ¡Ay Dios mío! Estoy aquí con Silvia y con Jorge. ¡Buenos! ¡Qué calor! ¡Qué a gustito! Todo esto va a estar petado, toda esta plaza va a estar llena para ver a Turisas, para nosotros no, pero bueno, para Turisas va a estar llena, joder, increíble. Bueno, aquí estamos subiendo al escenario del fucking Granito. Mirad, joder. Tenemos aquí la batería. Lo malo para meter un inalámbrico. Aquí, bajista, guitarra. Aquí está el líder, el todo por líder. Y mirad, mirad. Joder. Por favor. Nada. Ha sido a gusto, mirad todo el equipo que tenemos aquí. Es increíble. Mirad los amplis, ¿eh? O sea, tenemos pocos amplis. Mirad, qué espectáculo. Madre mía. Mirad, chicos, me han dejado un micrófono y se oye en toda la plaza. También tengo la acreditación. Mira, vas a poder hacer coros, Manolo. Sí, y una mierda. Tengo la acreditación aquí. Pero es que tengo, mira, mira. Doble acreditación, doble energía. Manolo, cuéntanos a la cámara que... Pues mira, me he ido a duchar sin haber dormido nada prácticamente. Ajá. Ahí he llegado a casita rápido, me he ido a duchar y cuando me estaba secando, me he hecho así en los oídos y he dicho, hostia puta, sangre. Qué bueno, qué buen rollo. Y no era el maquillaje de eso, venga, no era sangre. Qué lindo, ¿eh? Pero espera, a ver. En este momento me he asustado. Que quiero hacer un primer plano de las lágrimas que estás echando, es que me han salido sangre. ¿Y qué has comido, Manolo? Cuéntame a la cámara qué es lo que has comido. ¿Qué he comido? Bueno, espera. Un secreto barbacoa. Un secreto que he traído yo de mi casa, le tengo un secreto ibérico para que se lo coma en el futuro. Javier, eso es mi cara de satisfacción. ¿No? Consumado. Eso es lo grave, ¿eh? Eso, pero a lo mejor como un chiquitono de bajo, que me he ido un chiquitono por arriba. Vale, a otra guitarra, por favor, que no habíamos probado antes. Aquí estamos, pero sale en el plano, hombre. Salgo yo. Aquí estamos, somos los guitarristas de 3Dimension. Estamos viendo a enseñaros el escenario. Sí, sí, os vamos a enseñar el escenario que es muy bonito donde vamos a tocar. Ya hemos estado haciendo la prueba de sonido y ha sido la hostia, la verdad. Ha sido, pero vamos, la hostia, la hostia. Ha sido increíble. Uy, uy, pero mira qué sorpresa. ¡Coño, coño! ¿Quién está aquí, por favor? ¿Qué pasa? Estamos en vivo y en dinero. Para toda España. Para toda España. No tengo conexión para esas cosas. Bueno, pues estamos aquí en la previa del concierto. Bueno, aquí estamos. Con este sol. Saludad para el video de Manuel. Hola, hola. Hola, hola. Un mega video de lo que es la aplicación de la corrupción. Hola, somos unos jodefotos. Es un video, es un video, es todo video. Guapo, que eres muy guapo. Bueno, pues aquí nos vamos a enseñar a Granito. Pues aquí estamos en Radio Villalba, chavales. Ahí estamos. Un de los dos sol, tío. Aquí una entrevistica buena, que la van a hacer. Así que nada. Se quedan aquí en una foto. Ahí está, a contra luz. ¿Cómo tiene que ser, hombre? Bueno, pues aquí estoy con Cristian, que es un puto amo. Y es el que nos ha hecho las fotos. Con Timo. Con Timo Tonkin. Y luego una sesión privada a ti. Y esta noche vamos a dar cañita aquí con los Ferdy. En ese pedazo de escenario, que no sé si se ve, pero es una pasada. Es una pasada. Y suena que te cagas. Y estamos aquí en el stand de Metalovision, que está aquí también, pues eso, la gentecilla de Metalovision, que me he colado aquí con toda la... No puedes pasar, ¿eh? Pues nada, me voy ya. Y nada, eso, que ya nos vamos viendo, gente. Estamos aquí los Padawans de la Quedana. Ángela, saluda. A ver qué, ahí está. Y bueno, me han cedido esta maravilla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, buen hombre? Estamos aquí con esta maravilla de la naturaleza, de la artesanía. Y vamos a beber cerveza aquí, pues a partir de ahora para siempre, yo creo. Y nada, pues eso está. Mirad ya el granito como está de gente. Y... Y tengo unas ganas que me muero, de verdad. Os informo además de que tenemos aquí el backstage de las cuatro bandas ganadoras del concurso, ¿vale? Cost and Mead, Gripshot, Walking with Nox, un por instinto. Y aquí está nuestro camellino en particular, que sale desde la inicia. Madre mía, ¿eh? A ver chavales, estoy aquí con Guille y con Manu, de Rady Ride, que muy pronto va a ver un video en el canal hablando de su disco, de su primer EP, que son los Motos Amos, que tocan un metal extremo de puta madre. Y ahora, pues vienen aquí a ver el granito Rocky. A ver, estamos aquí en otra previa más del concierto, que ya he grabado unas cuentas. A ver, Oswald. Aquí son las cámaras. Pues aquí estamos, ¿qué tal pinta el granito? Pinta muy bien, ¿no? Pinta muy bien, pinta genial. Pedazo de cartel, hay mucha gente. Por turistas, ¿eh? No es para nosotros. ¿Qué es lo que son, turistas? No, turistas, no turistas. Por cierto, le están tomando un grupo ahora que se llama Ghost and Me. Después de este encuentro en el bar con China y compañía, pues me fui por ahí a ver los conciertos, a hablar con la gente y a hacer cosas. Entonces no grabé nada. Pero ahora os voy a poner una toma en que sí grabé del concierto de turistas tocando desde el backstage. La verdad es que estaba todo llenísimo y era una pasada verles desde allí. Una cosa, una anécdota graciosa que ocurrió, que es que nosotros estábamos ahí pues calentando en el backstage, preparándonos, ahí dándole un poco al bajo y digo, o sea, dándole un poco a la guitarra, pero es que esto es un bajo, o sea, no, 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 está esto preparado, muy mal, muy mal. Bueno, y en ese momento estaba tocando turistas, ¿vale? Y en una de las canciones vimos como el batería que estaba tocando paraba de tocar, se bajaba corriendo, uno de los pipas o de los encargados de turistas se puso a tocar y él se fue corriendo al baño. Llevaban un tiempo bromeando con el tema de las cervezas, de si el amao era peor, si la estrella Galicia era mejor, y se ve que los hombres pues habían bebido un poquillo. Estaban un poco azufrados. Y vimos como el batería de turistas se puso a mear dentro de su backstage con la puerta abierta, que estábamos todos viéndolo, entonces vemos como mea, acaba de orinar, de hacer sus deposiciones ligeras, coge tres estrellas Galicia en lata, se sube corriendo, quita al pipa que estaba tocando mientras él no estaba y se pone a tocar. Y nosotros como, ¿qué acaba de ocurrir aquí? Esto ha sido muy raro. Después de esta curiosidad pues dimos el concierto. Pondré algunos fragmentos de vídeos que he encontrado por ahí, pero hay un vídeo que me hace especial ilusión y es el vídeo en el que me pongo a grabar desde el escenario al público. Y lo vais a ver en el vídeo, que ya es un vídeo que he grabado muy mal porque con una mano estaba azufrando así al público y con la otra estaba grabando y era complicado enfocar. Pero de verdad que fue una escena que moló muchísimo porque ves como hay, en teoría en el público había unas 2.000 personas, pero vamos, vosotros vais a ver cuánta gente hay, no sé, ya sabréis contar vosotros. Y ves que tú haces así y un montonazo de gente están todos haciendo así, levantando los brazos y animándote contigo y es genial, ¿vale? Es una situación maravillosa, ya lo vais a ver en el vídeo y bueno, espero que veáis más fragmentos y tal. Me enrollo muchísimo. Aquí, aquí le tenemos, Manolo, ahí está. Obviamente, lo salvo, esto queda feo. Te os voy a decir, tenemos un puesto de merchandising donde además de camisetas, chapas, pubos y demás, podéis, podéis conseguir una cita con Manolo y tener sexo con él. Ahí le tenéis. Vamos, 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 vamos para el siguiente tema de nuestro segundo disco que a mí me encanta. Esto es Conspiracy Theory para todos. Te van, vamos, vamos, vamos. blood, vamos, vamos, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Y un aplauso para nuestras guitarras! Y estoy aquí con todo Ocker, bueno, casi todo Ocker en el coche, volviendo para casa. ¡Mandad un saludo al vídeo, chavales! ¡Saludos! ¡Saludos, coñita! ¡Saludos! ¡Saludos! Además no se me ve, pero... Manolo, Big Manolo, te odio. I hate you, Big Manolo. ¿Qué tal el concierto? ¿Qué tal estás? Genial, estás tremendo. Me ha gustado muchísimo. Pues ya está. Sois unos máquinas y súper buenos. Y bueno, después de todo, pues estuve ahí con los colegas hablando y tal, y cada uno nos fuimos a su casa y me habló China y me dice, oye, mira, es el cumpleaños de una amiga mañana, domingo y vamos a ir a la Warner a las 9 de la mañana. Eso me lo dice más o menos a las 4 de la mañana. Y yo... Bien, estoy cansado porque habéis visto el vlog anterior, habéis visto la paliza que me he dado todo el día, los dos conciertos, tal... Y voy y le digo, vamos a la Warner. Y entonces el domingo estuve todo el día en la Warner y grabamos al final esta maravillosa escena que vais a ver que va a dar la despedida del vídeo. Espero que os haya gustado, ¿vale? Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! Este es el final de tu vlog. Este es el final de un fin de semana maravilloso e increíble. Ya se acabó, ya se acabó la concedida. Bueno, muchísimas gracias a todos los que hacéis esto posible. A los que habéis aguantado viendo el vídeo entero, a los que habéis aguantado viendo el vídeo entero, que seguro que es larguísimo. Y nada, un saludo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!